Vámonos con el Padre Memo, porque vamos a hablar de estas fechas tan importantes, estas fechas navideñas. Vamos a ir en secuencia. Primeramente nos va a hablar de las posadas, que son las posadas y así sucesivamente, ¿verdad Padre Memo? Claro que sí, exactamente. Y es que ya hemos iniciado la novena de Navidad, es decir, nueve días de preparación al gran acontecimiento de la encarnación de Jesucristo nuestro Señor. Y es precisamente aquí en nuestro México donde toma realmente una cosa maravillosa ese novenario a Navidad. Las posadas, que son un regalo de aquí de México para el mundo, por supuesto, los famosos aguinaldos, licenciado. Sí, esas posadas que los primeros evangelizadores al llegar aquí a México buscaban la manera de cómo la palabra de Dios fuera adentrándose más y más en los indígenas. Y entonces ellos empezaron a ir realizando nueve días en donde recordaban ese viaje de José de María en su burrito rumbo a Egipto. Pero sobre todo antes de ello, cuando iba a dar a luz la Virgen María y que tuvieron que regresar a Belén a empadronarse. Entonces esas representaciones nacieron precisamente aquí en México, los franciscanos lo hacían a través de pastorcitos y iban cantando casa por casa en el nombre del cielo, os pido posada. Y ya es algo maravilloso que hoy por hoy tenemos que rescatar, no famosas preposadas, no aquí. Esas son borracheras. No, 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 no. Las posadas tradicionales son precisamente el rezo del Santo Rosario e ir pidiendo posadas de acuerdo en los barrios, en los templos, en las parroquias, durante nueve días previos a la Navidad. Y lo bonito que es la posada, el rosario, la petición de posada y luego el quebrar la piñata de Siete Picos. Así es. Los pecados capitales. Esto creo que se creó en el convento de Acolma. Exactamente. Ahí yo lo que cité. Allá cuando era el artista federal. Eran frailes agustinos. Exactamente. Y entonces las posadas pues ya nos van dando ese tinte ya navideño, ¿no? Claro. Los aguinaros famosos, los bolos. Y de allí precisamente para que en nuestras parroquias, en nuestras casas, también pongamos el nacimiento. Nacimiento. El nacimiento, ¿no? Hoy el Papa Francisco, el primero de diciembre, sacó una carta apostólica sobre los Belén, la importancia de los Belénes o de los Pesebres, ¿no? Y que nos hable de esos signos maravillosos que es importante rescatar e ir poniendo, que nos recuerda de qué manera y de qué forma Cristo se hizo hombre entre nosotros, ¿no? Recordemos que el principal o el primero que aquel realizó un nacimiento enorme y sobre todo fue natural con personas fue San Francisco de Asís en el año 1221-23 allá en Grecio, cerca de Italia, donde quiso representar el nacimiento de Jesucristo Nuestro Señor. Y a partir de allí y a partir de hasta hoy, ha llegado hasta nosotros el nacimiento. Hoy pues no miran el Vaticano como nuestros artesanos de aquí de Tonalá. Allá tiene. Allá tiene realizado ese gran nacimiento, ¿no? Que va acompañado también de aquel árbol grandote de Navidad. Que también tiene un sentido religioso, ¿no? Porque es el árbol de la vida que nos recuerda precisamente cómo Jesucristo Nuestro Señor viene a salvarnos del pecado de lo que hizo Adán y Eva. Así es. Para después, precisamente, todos estos acontecimientos de Navidad, el nacimiento de Jesucristo 24 de diciembre por la noche. De hoy en noche. De hoy en noche, ya. Recordarles que es importante participar en la Santa Misa en la noche buena o durante 25 de diciembre, que es como domingo. Es obligatorio. Es obligatorio. Y qué bueno también rescatar el arrullo del niño. Dios en familia, tomarlo al chiquitín, llevarlo al adolescente, el papá, el abuelo. Todos. Y a cantar viñacicos, y de veras, en torno al nacimiento, el árbol de Navidad, los regalos, y el principal, Jesucristo Nuestro Señor. Claro. Es el festejado. Es el festejado. Y de ahí preparados precisamente al Año Nuevo. El agradecimiento de que terminamos un año y empezamos un año más. Que yo sí lo empiezo. Claro que sí, yo creo que sí. Sí, no, no. Porque si no, no cumplo 59. Exacto. No, 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 por luego. El Año Nuevo 2020. 2020. Exacto. ¿Qué tal? Es muy bonito. Es muy bonito. Estas fechas a mí se me hacen muy bonitas. Muy este, con mucha energía, mucho amor, familia. Definitivamente, pero yo le huyo al festejo del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque todo mundo me felicita y al día siguiente no me llevan regalo. Ah, bueno, pues entonces. Oiga, no. Y los que llegan, llegan a curarse la cruda y no llevan regalo. Póngase otro día para festejarse. Sí, no, ya les dije que. De veras. Me van a felicitar hasta el día primero para que lleven regalos, y no, no. Fíjate el regalo que le llegó a su mamá. Sí. En año nuevo recibe a un niño. No sé si fue regalo, imagínate, la saqué de la fiesta. No, allá en esa época no hacíamos fiestas. No hacían fiestas. No, no, era. Era unión familiar totalmente. Éramos muy secos, no festejábamos nada. Y esas fiestas tienen que tener ese sentido de unidad, de unirse en familia, de compartir y vivir plenamente. Y que se olviden de esas fantasías de que traigan calzones rojos. No, 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 no. Es que se es, vayan a viajarse. No tiene ningún sentido, nada, nada. Yo podía decir que, bueno, pero eso no lo puedo decir aquí. No, mejor no digan. Y luego su gorro también rojo, pues, ¿qué tal? Ahí está. Y aquí vivimos realmente en la mano de Dios y de la Virgen Santísima. Muy bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre ustedes. Claro que sí. Gracias, Padre Memo. Que le vaya muy bien. Aquí estamos, aquí estamos. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Gracias, Padre. Tenemos la misa, acuérdense. El lunes. Muy bien. Gracias, Padre.